Este programa es familiar para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos, tiene subtítulos de apoyo, Caracol, nos mueve la vida. ¡Venga, venga, venga para acá! Que ya yo les tengo organizado aquí una mesa, varias cositas, para que disfruten esta noche, para que me escuchen cantar, todo sabroso, ¿ah? ¿Qué le parece? No, 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 es necesario que hicieras todo esto. Además, nosotros ya nos tenemos que ir. ¿Cómo, cómo? Sí, hermanito, tenemos que ir. Nos toquemos para el valle ahorita mismo y con el pesado del Willy ese. ¿Qué es eso? Pero si es la verdad, más pesado que el dueño del lugar. Pero, hermanito, ¿cómo así, cómo así? Espérate, ¿por qué se tienen que ir así, tan de sorpresa? Por mi papá. Es que me mandó a llamar para el leo de la campaña, me necesita. Pero de todas formas, así por un ratico me encantó verte. Ya nos toca esperar hasta las vacaciones para volvernos a ver. Ay, hombre, las vacaciones, el valle, como recuerdo y añoro. El río, allá en la mina, mi compadre se está tirándose de barriga. ¡La mampana! Ay, hombre, bueno, pero quédense un ratico para que me escuchen cantar, si sea, ¿no? Ay, qué sueño. Pero, ¿por qué no, mi reina? Hagamos una vaina, una tanda nada más, una tanda. Mi reina, una canción, sí, una canchocita. No creo que me vayas a negar. Lucho, manito Luchín, hazme el favor, ella es mi todo, la canción, que me ablanda el mango, manito. Atención, atención, mi gente, de Cartagena. El día de hoy tenemos una visita muy especial que ha llegado de la capital del país. Por favor, quiero que me ayuden a dedicar esta canción conmigo, mi gente. Ella es mi todo. ¡Atención, mi reina! ¡Atención, mi reina! ¡Atención, mi reina! ¡Ay, reina! Que la estoy queriendo, que la extraño Y cuando me tal extraño Todo el tiempo que me tiene enamorado De su beso y que si trato de ocultarlo Nunca puedo Me he buscado y por más que me intento Tengo un significado Hay de lo que siente su mano En mi sueño cuando latigo en mi brazo Y me despierto, su amor es tan necesario Que perderlo no podría soportarlo Porque muero y es que ella es mi todo Mi comienzo de este enlace y mi fin Ella es lo que siempre ya estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Y ella es mi todo Mi comienzo de este enlace y mi fin Hace rato yo no me comí unas pastas Con tanto sabor como estas, bebé ¿Tú qué le echaste a esto? Tienes que decirme la receta Bueno, venía con hambre, eso sí Hombre, lo que pasa Es que tú no sabes que Yo aparte de músico Soy chef profesional, ¿oíste? Con una especialización En cocinar con cariño Con mucho cariño Ya veo ¿Tú por qué haces todo esto por nosotras? ¿Por qué haces todo esto por nosotras? Yo quiero saber Yo no te veo como antes Cada vez que tú me traes a la nena Cada mañana me dices Leo, ¿me puedes hacer un favor? Eso para mí es un favor, eso para mí es la vida Paso horas, mami Horas Mirando por la ventana Esperando que vengas empujando ese coche rosa Espera que mi vida es el mismo favor de siempre Y ella es mi codo Mi comienzo de ese lance y mi fin Ella es lo que siempre ya estaba esperando Que llegara a cambiarme la vida Si la veo lo malo se me vuelve bueno Y lo amargo es dulce Ay, mi Dios del cielo No deje que jude Juli, Juli, Zazapo, nos vamos ya No quiero que me coja la medianoche en carretera William, se acaba la canción y nos vamos, ¿listo? Ella es mi codo Mi comienzo de ese lance y mi fin Ella es lo que siempre ya estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Y ella es mi codo Mi comienzo de ese lance y mi fin Ella es lo que siempre ya estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Y ella es mi codo Ay, ay, ay Gracias, gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias, mi gente Carmen Muchas gracias por todo Me gustó muchísimo verte Ya voy a estar contando Los días, las horas, los minutos Todo para volverte a ver Dios te bendiga, mi reina Dios te bendiga mucho Bien Bueno, ya Manito, lindo, lindo Manito Deciste firme Manito, encantado, ¿liste? Encantado de verte como siempre, hermano Ven Necesito que me hagáis un favor ¿A ti qué, manito? No, manito Papi Que va a ser pa' ti Pa' más Que ya la necesita para el niño, ¿liste? Ojo, pero que sea lo primero que hagas A que no llegues al baile A papi De papi Pa' más Bueno Dale, manito A sapo, a sapo, rápido Ah, déjeme de molestarme Che Ajá, y ¿Y quién es esa? Ella es Yuli Yuli Yuli, Yuli, Yuli Yuli Exactamente Ajá, ¿y cómo te quedó ese corazoncito? Mi gente Cuando el sentimiento llega Bueno Se ahogan las palabras Por eso Les diré todo En siete palabras Oye, Yuli Aunque sea un poquito terca Pero tu comportamiento Hoy no me ha dejado poder conquistarte Ya ni siquiera voy a visitarte Porque no sé si es mal o bueno Pero de eso mejor ni hablemos Tu actitud Tu actitud no la merezco Porque es que yo no he hecho más que amarte Hacer de todo para enamorarte Pídeme alto y usted lo estrejo Di lo que no hay ni envención Y será que tú me levantas aquí para poder robarme tu beso Porque entonces vivo y te demuestro Ay, mi vida Que yo soy el hombre de tus sueños Y yo no te quiero perderte vista Y quiero estar contigo todo el tiempo Y que te amo Solo es un misterio Ay, mi vida Pero con tu trato yo no puedo Mi gente Querían algo nuevo Y será acaso que Falta en mi paz ¡Oh! 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 Es que tal vez es una pitch De verdad ¡Oh! 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 Y el doctor Haber me caído Saber me dar Mucha Gracias Mi amor Gracias 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 Vamos a ver si tienes un uno, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Que me agarraste qué? A ver si ese cinco aguanta. Bueno, ahí te va, mira, acostadito ese doble dos. ¡Epa! Le voy a esperar a que venga porque no te voy a jugar. Dale, 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 te doy bien. Tramposo tú. ¿Y eso, mija? ¿Te echaron de la casa o qué, mija? Ayúdame, ayúdame. ¿Y esto qué es? Mira, no, es que yo estoy que lloro de verdad. Ustedes no se imaginan lo que está pasando. Todos esos barrios que quedan allá en el Cesar, salidos los pueblitos que también están pegados a la Guajira. Yo veo una cantidad de gente donde Carmelo que están mal porque la lluvia se les metió a las casas y esa pobre gente está en la calle. Bueno, ¿cuál calle? Están con el agua al cuello, no tienen que comer, no tienen que vestir, no tienen nada. Y hay que ayudarlos. Entonces yo me fui por el barrio a buscar ropitas, la ropa mía también que me sobraba, la de Yuli. Toda esta gente era de Carmelo. Ahí la llevo y no sé si ustedes tendrán ropita.